Vamos a hablar de este tema con Silvia Sarabia, dirigente nacional de Libres del Sur, sobre este nuevo protocolo Bullrich, llamémoslo así, protocolo antipiquete o antimarcha Bullrich. Silvia Sarabia, Néstor Sula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Silvia, ¿qué les parece el nuevo protocolo Bullrich? Nos parece una provocación, porque se da, no en cualquier contexto, sino después de haber decidido una devolución muy fuerte, de haber liberado todos los precios y dejado que las empresas formadoras hagan un gran negocio. Y bueno, en ese sentido entendemos que un montón de personas van a salir a protestar, hay distintas maneras, porque no necesariamente son cortes, hay distintas maneras de protesta que se van a comenzar a desplegar en todo el país, porque la situación es gravísima, o sea, ya el gobierno anterior nos dejó una situación muy grave, pero estas medidas que está definiendo el nuevo gobierno profundizan esa gravedad. Así que, bueno, de alguna manera nos parece que están intentando incluso, bueno, esto, ¿no?, hacer una provocación, porque incluso muchas de las medidas que están proponiendo no serían constitucionales. Claro, ahí va a venir otra discusión, pero mientras tanto, mientras tanto, está el riesgo del enfrentamiento con la policía, ¿no?, Silvia. Muchas veces se movilizan familias, dice que no van a poder movilizar a los chicos, a veces se movilizan familias enteras, hay acampes con familias, después, bueno, la situación de cada uno en particular no la conocemos, ¿no?, si no tenían con quién dejar los chicos, a veces, si los chicos forman parte de una estrategia, bueno, eso sería algo que no estaría bien, pero lo cierto es que, por ejemplo, el protocolo Bullish prohíbe movilizarse con chicos. Bueno, mira, yo creo que no es solamente un peligro el enfrentamiento con la fuerza de seguridad, sino también las definiciones que tomó el expresidente Mauricio Macri, diciendo que los jóvenes iban a enfrentarse a los orcos que protestaban, bueno, estas últimas declaraciones de Spert, tuiteando cárcel o bala. Cárcel o bala es un disparate, es una barbaridad. Cárcel o bala, yo no sé cómo no está toda la sociedad repudiando cárcel o bala, sea del sector que sea, el más absoluto repudio a cárcel o bala. Es una barbaridad, es una barbaridad absoluta, digna del proceso. Bueno, la instigación a este tipo de violencias, abrir esas posibilidades, como lo hacen estos dirigentes, que tienen mucha responsabilidad, uno de ellos diputado nacional, el otro es presidente de la nación, bueno, creemos de que, bueno, los hacemos responsables de las consecuencias, ¿no?, que tengan estas instigaciones, porque efectivamente la sociedad está muy mal, hay mucha angustia y bronca, hay miedo, bueno, hay una serie de sensaciones y de sentimientos que hacen a que también se posibiliten los desequilibrios de algunos o algunas que creen de que se puede hacer cualquier cosa. O sea, esta declaración de experto en las redes es como que habilita que cualquier cosa se pueda hacer de cualquier manera y realmente es muy peligroso. Y por eso, bueno, como vos planteabas, tiene que haber un amplio repudio, pero también el otro aspecto es que nos parece que hay un quiebre en el gobierno de Milley respecto de qué es lo que está sucediendo, ¿no?, con sus medidas. Porque hay que, no hay que dejar de ver que Javier Milley fue votado por muchísima gente pensando en que iban a cambiar las cosas para bien, ¿no?, y que el ajuste esta vez lo iba a pagar la casta o los políticos con privilegios. Bueno, no es lo que está sucediendo y el ajuste lo estamos pagando nuevamente, una vez más, el pueblo argentino. Bueno, entonces creo que, bueno, que ellos están previendo de que las manifestaciones aún van a ser más amplias, no solamente de algunos sectores muy comprometidos o muy organizados, sino que va a haber un nivel de amplitud que quizás, bueno, ponga en riesgo el modelo y el proyecto que ellos están tratando de llevar adelante. Pero en este contexto creo que es muy importante de que el conjunto de la sociedad, como vos planteabas, el conjunto de las organizaciones, seamos claros y claras en plantear la importancia de unirse para enfrentar todas estas medidas que tanto desgracia nos traen al conjunto de la población. Ahora, Silvia, Libres del Sur, ¿qué va a hacer? ¿Va a marchar cuando tenga que marchar? O sea, ¿no va a reparar en este protocolo? ¿No va a tener en cuenta este protocolo cuando tenga que marchar, va a marchar? Nosotros estamos juntándonos y hablando con muchas organizaciones para realizar alguna acción la semana que viene. No somos parte de la convocatoria del 20 de diciembre, pero sí pensamos en que hay que buscar mecanismos de protesta que convoquen a la más amplia unidad. Es un momento muy complejo el que estamos atravesando, como decía antes. Creo que hay que tener en cuenta que las medidas que se tomaron impactan directamente en el bolsillo de quienes no gastan el dinero para tener lujos, lo gastan para comprar comida. Entonces vamos a tener un diciembre muy, muy complicado. Y además de eso, también hay que señalar que el propio presidente había planteado que iba a asistir a los caídos, ¿no? En su lenguaje bélico. Y bueno, y esos caídos que él plantea no están recibiendo asistencia. Las promesas son que va a haber refuerzo de la tarjeta alimentar o de la asociación universal recién para enero. O sea que todos estos días, todos estos momentos que se están atravesando, bueno, cada uno que vea cómo se las arregla. Y esto realmente es muy peligroso. Nosotros sabemos que diciembre es un mes muy sensible. Ahora, Silvia, también el protocolo Bullrich habla de marchar por la vereda. ¿Ustedes van a marchar por la vereda, por el medio de la calle, por el medio del puente? ¿Van a hacer lo que hicieron siempre? ¿O van a adaptarse al protocolo y van a marchar por la vereda? Nosotros un montón de veces marchamos por la vereda, un montón de veces hacemos actividades en las plazas y también un montón de veces hacemos movilizaciones por las calles, dejando carriles libres, liberando los carriles que son perpendiculares cuando la movilización es muy extensa. Tomamos todas esas precauciones, sobre todas las cosas, para intentar entorpecer lo menos posible a los que están tratando de transitar. Ahora, el problema que tenemos es que hoy este tipo de protocolo, insisto, es anunciado luego de una medida muy fuerte económica, de una depreciación de los ingresos muy fuerte, que incluso, a ver, miremos lo que dijo el jefe de gobierno Jorge Macri, dijo que la clase media que no estaba acostumbrada a pedir comida iba a tener que ir a pedir ese plato de comida. Entonces, imaginemos que un dirigente de ese sector, que nadie puede decir que es un sector de la izquierda, está planteando cuál es el panorama que está viendo para las personas de clase media de la ciudad más rica del mundo, bueno, imaginémonos que nos queda para el resto. Así que nosotros llamamos al diálogo, decimos que tiene que haber mesas donde podamos intercambiar la situación, tiene que aparecer las respuestas de contención a estas medidas, porque evidentemente nosotros no estamos de acuerdo con estas medidas, pero tampoco apareció la contención que se había prometido. Entonces, bueno, esperamos de que haya algún nivel de cordura en todo esto, porque lo que se está esperando es que sea realmente un desastre. Ya no es la primera vez que un gobierno que tome estas medidas económicas durísimas, después reprime. Y esas represiones dejan saldos de muertos. No lo estoy inventando, son cosas que han pasado en nuestro país ya. Y esos muertos los pone el pueblo. Entonces, creo que no hay que llegar a ese punto, hay que sentarse y dialogar y hay que buscar la manera de dar respuesta a este desastre que han generado con sus primeras medidas económicas sin contemplar siquiera cuál va a ser la asistencia inmediata en materia de alimentos. Muy bien, Silvia Sarabia, dirigente nacional de Libres del Sur. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Gracias a vos. Muchas gracias. Igual para vos. Silvia Sarabia, dirigente nacional de Libres del Sur. Bueno, analizando el nuevo protocolo Bullrich que impide marchas, cortes y piquetes.